¡Viva la patria! Aquí estamos en el Congreso de la Patria para desarrollar ideas, proponer ideas y así darle el reimpulso productivo que requiere el país en esta coyuntura económica, política, social que nos encontramos. Pero en el Congreso de la Patria, pues, daremos respuesta positiva para construir la Venezuela potencia que todos queremos. La Comisión de Trabajadores y Trabajadores del Estado de Bolívar Hoy elegimos acá voceros, parte de las vocerías que van a estar en la plenaria el 13 y el 14 en la ciudad de Caracas y es una primera de tantas actividades que vamos a seguir desarrollando con la unidad como dirección. O sea, estamos obligados a unirnos a la clase obrera para construir el modelo productivo que trascienda el rentismo petrolero y el extractivismo. Le damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos brindó de poder estar en este lugar y realizar nuestro Congreso. De esta manera nosotros vamos a causar ideas, proyectos que ayuden a nuestro presidente a salir adelante. Y estamos aquí dispuestos a trabajar todos los que fuimos elegidos y los que estamos trabajando el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.